Antes de empezar el video, quiero decir unas palabras porque hace unos días se nos fue al reino de las sombras Katsuhi Takahashi. Padre creador de Yu-Gi-Oh, todo lo que conocemos al día de hoy de Yu-Gi-Oh, es gracias a este hombre que creó las bases de lo que sería hoy por hoy todo este juego de cartas. Que para muchos es solo un juego de cartas, pero para mucha gente que sigue la franquicia, que le encanta el juego, que se ha pasado años de su vida jugando Yu-Gi-Oh, es todo un legado. Papito Takahashi, donde quiera que estés, sos un grande pa. Gracias por este pedazo de juego, por todo el anime, por todo lo que vino después, sos un grande. Y por sobre todo, sos eterno. Vivirás siempre, pero siempre loco, en la parte de atrás de las cartas y en nuestros corazones. Gracias por tanto. ¡Es hora del duelo! Riding Duel Que onda gente, ¿cómo están? Yo soy Nico. Y bien, gente, personajes del mundo de Yu-Gi-Oh que podrían venir en algún momento dentro del juego. En esta entrega, vamos a ver los personajes del mundo de 5DS. Que si bien, el mundo se está por terminar, porque ya viene Zetaola y está llegando a la etapa final y todo eso. Konami dejó un montón de personajes que no creo que desperdicie. En algún momento, consideró que deberían venir. Pasando por los portadores oscuros, personajes que no tienen deck, pero que les podrían dar deck, así como hicieron con el mundo de Elod. Y algún que otro personaje que ha venido en la crónica de duelista. Ahí, refregándonos el personaje en la cara, pero no ha venido desbloqueable. Así que, si te querés enterar de todos los personajes que podrían llegar en algún momento dentro del juego, y todas las cartas que pueden aportar para el mundo de Dunlinks, sentate, ponete cómodo, porque ¡iniciamos! Primero que nada, quitémonos algunos personajes de encima para poder empezar con el video. Paradox, ya está anunciado la probabilidad de que salga de 100%. Como te mencioné en el video anterior, primero vino por el mundo de 5DS, ahora, en el mes de julio, va a venir por el mundo de GX. Y es muy probable que dentro de un par de meses, cuando vuelva por el mundo de duelos, venga al mundo de Duel Monsters, y en ese mundo ya sea desbloqueable. ¿Por qué? Parece que Konami le está pegando a la máxima del fanservice, y está haciendo todo igual que en la película. Cuando llegan al mundo de Shugi, Paradox es detenido, lo que vendría siendo el equivalente de obtenerlo como personaje desbloqueable. Te dejo un video acá arriba, por si querés ver más o menos qué cartas puede traer, porque yo ya le hice un video viendo las cartas maléficas que le quedan dentro del juego. Luego, los caballeros y Leaster. Dentro del juego, tenemos a Primo, y la evolución de los tres que viene siendo a Poria. Konami dejó a Leaster y a Jacob de lado, y de hecho, todas sus cartas se las dieron a Poria y algunas a Primo. Dándonos a entender que no planean poner estos personajes a futuro. Pero sin embargo, siento que hay una pequeña probabilidad de que vengan estos personajes. Sobre todo cuando Konami se termine el mundo de 5DS y empiece a replantear qué personajes debería poner. Lo más probable es que si esto sucede, le den soporte máquina. Ya sea a Leaster, a Jacob, o por qué no, a ambos. Y por último, hablemos de Zeta Ona. Este personaje es con lo que finaliza toda la saga del mundo de 5DS. Es como el arco final. Y como dado que ya se anunció dentro del juego, significa que la probabilidad de que venga es 100%. Por lo tanto, cuando venga, voy a hacer un video a profundidad viendo todas sus cartas. Pero lo más probable sea que venga el año que viene. Porque papá, hay que estirar el mundo de 5DS. Y seguramente, tengamos algunos que otros personajes del mundo de 5DS antes que este. Empecemos hablando de lo que todo el mundo quiere ver en este video. Los portadores oscuros. Si bien, en este momento, el arco dentro de Duel Links ya está terminado. Eso solamente es la mitad de la historia. Dejándonos con 3 de los 7 portadores oscuros. Y quedó un montón de soporte de este arquetipo por poner. Un montón de inmortales terrestres que no vieron la luz dentro del juego. Pero que han aparecido en las diferentes crónicas de duelistas. Cuando trataron este arco dentro del juego. Por lo tanto, yo tengo una teoría. En la que considero que por lo menos, uno de los 4 portadores oscuros que quedan. Tienen que venir. ¿Por qué? Porque tanto soporte a los inmortales terrestres. Merecen una caja. Entonces bien, tiene que venir un portador oscuro. De los 4 que quedan. La pregunta es, ¿cuál? Y acá es donde vamos a ver, uno por uno. En el orden en el que yo considero que tienen menos probabilidades de venir. Siendo el primero de Back. Considero que este es el que menos probabilidades tiene de venir. Y es el inmortal terrestre del mono. Y tiene un solo duelo. En el que muestra que su arquetipo son cartas simio. Que están relacionadas con cartas bestia. Que están todas dentro del juego. Lo único que podría aportar de nuevo este personaje. Sería el inmortal terrestre del mono. Pero como siempre, hay algunas cartas del anime que me gustaría destacar. Como por ejemplo, Corset Prision. Carta de trampa continua. Que te trae de modo especial un monstruo desde el extra deck. Podría ser una XZ, una Synchro, una carta péndulo boca arriba. Lo que sea. Si está en extra deck. Lo puede traer al campo de modo especial. Ignorando sus condiciones de invocación. Pero lo trae en modo de defensa. No puede cambiar la posición de batalla. Y sus efectos son negados. Si esta carta deja el campo. El monstruo es destruido. Hay que admitir que es una muy buena carta. Porque a pesar de que el monstruo no puede hacer nada. Por ejemplo, podría extraer una utopía. Y ya ponerle otra utopía encima. También serviría para llevar a los monstruos X y Z a su forma caos. Y un montón de combos interesantes. Que esta carta, si algún día llega a Advert Links. Nos podría ofrecer. Y luego, tenemos la carta mágica. Dark Wave. Ignoren la parte de Synchro Oscura. Pero perfectamente puede ser adaptada dentro del juego. Quitando la parte que dice Oscura. Y dejando solamente la parte que dice Synchro. Cuando activas esta carta. Seleccionas un monstruo en tu lado del campo. Que no sea cantante. Y luego, durante este turno. Si vas a hacer una invocación de sincronía. Con la carta que seleccionaste. La podés tratar con el nivel que vos quieras. Literal, podés elegir del 1 al 12. Y el nivel que más te sirva. Va a ser esa carta. Un pedazo de carta brutal. Realmente, una muy buena carta. Lástima que este Portador Oscuro. Sea el que menos probabilidades tiene de venir. Luego de The Back. El que tiene un poquito más de probabilidades de venir. Es Greiger. Que si bien, de los 4 que vamos a ver. Es el Portador Oscuro con más duelo. No tiene tantas posibilidades de venir. Como los otros 2 que quedan. ¿Por qué? Bueno, porque realmente. El 90% de sus cartas. Están dentro del juego. El otro 10% es su inmortal terrestre. Ni alguna que otra carta del anime. Pero todas sus cartas de la main. Que son las cartas de los reactores. Ya están dentro del juego. Incluso su Synchro Oscuro. Ya está dentro de una caja. Realmente. Casi que no tiene cartas nuevas. Para aportarle al juego. Por lo tanto. Uno esperaría que su inmortal terrestre. Lo traiga otro personaje. O que viniera en una caja. Pero. Como siempre. Se pueden destacar algunas cartas del anime. Diving Explorer. Una cartaza. Un pedazo de handtrap. En el turno de cualquier jugador. Podés descartar esta carta desde tu mano. Y todos los monstruos en el campo en este momento. Cambian su ataque por su defensa. Y si luego de eso. Un monstruo fue destruido. Todos los monstruos en el campo vuelven a sus ataques originales. Un pedazo de carta. Y ojo. Dejando de lado. El hecho de que es una carta de un portador oscuro. Esta carta. Al igual que el Gitterroid. Es una handtrap del anime. Y al igual que el Gitterroid. Podría venir en algún evento. O mismo en el cambio a cartas. Estaría bueno para poder ampliar el inventario de handtraps. Que tenemos actualmente dentro del juego. Invocación por daño. Una carta de trampa que se activa durante la fase de batalla. Luego de que un monstruo tuyo haya atacado un monstruo del adversario. Y ese monstruo no haya sido destruido. Pagas 800 puntos. E invocas un monstruo de nivel 4. Desde tu mano al campo de modo especial. Una carta bastante decente. La carta trampa con la cara perturbadora. Disculpen como está presentada. Pero yo sé que no saben taca taca. Yo tampoco. Pero me costó un huevo encontrar esto. Y no hay otra imagen de esta carta. Una vez por turno. Podés sacrificar un monstruo en el campo. Que tenga nivel. Y que no sea una ficha. Para seleccionar y destruir. Otro monstruo en el campo. Con nivel mayor al monstruo sacrificado. E infligirle 800 puntos de daño al rival. Una carta bastante curiosa. Que podrían usar los niveles bajos. Para quitarse los niveles altos. Por ejemplo. A un Shiranui de bajos recursos. Esta carta le vendría muy bien. Por lo menos. Hasta que pueda conseguir sus copias de la ballista. Es muy curioso. Como este personaje. Es el que más duelos tuvo. Y realmente. Es el que Konami menos quiere. Se puede decir. Que tenía su deck completo. Listo para poder salir como personaje dentro del juego. Y Konami puso todo en una caja. Listo para poder salir como personaje dentro del juego. Ahora, hablemos un poco de la portadora oscura Mystic, que es la segunda con más posibilidades de venir dentro de Duel Links de los portadores que quedan. Es la que yo quiero y es la que la mayoría de gente quiere. Pero, sin embargo, hay una realidad. La mayoría de sus cartas están dentro del juego, jugando cartas reptiles y siendo la iguana. Su inmortal terrestre insignia. Sin embargo, tiene otra carta insignia, la reina dragona de los finales trágicos, que también está dentro del juego y vino en un evento. Y si bien, este personaje tiene cartas del anime, son cartas que son un poco imposibles de salir. Porque tiene, por ejemplo, la historia de las tres cartas mágicas, que una no te deja robar cartas de magia y te las baraja al deck. La otra hace lo mismo con las cartas de trampa y la otra hace lo mismo con las cartas de monstruos. Haciendo que cualquier carta que robes, la tengas que volver a barajar dentro del deck. Es una mamada, ¿no? Konami le tomó cariño a estado extendiendo el arquetipo de este personaje. A pesar de que este personaje dentro del anime, está, bueno, caducó, ¿no? Pasó a mejor vida. Porque si bien utiliza cartas reptiles, su arquetipo son los reptilianos. Si vas dentro del juego, todas las cartas que utilizó en el anime ya están allí. Y algunas que otras cartas más. Entonces, no te voy a mostrar cartas del anime. Te voy a mostrar cartas que Konami le ha estado sacando a este personaje con el paso del tiempo. Como por ejemplo, la Lamia Reptiliana. O una carta sincro que todavía no vino dentro del juego. Reptiliane Melusine. O otro monstruo que también te podría dar o podría venir en una caja. Como Reptiliane Niami. O también el monstruo Link, Reptiliana Echidna. Un monstruo que no está lejos de las posibilidades de salir. Porque este año viene la era Link. Guiño, guiño, te dejo un video acá arriba. Entonces, como los links van a entrar dentro del juego. Es muy probable que en algún momento esta carta venga en una caja. Con un montón de cartas del arquetipo de Misty. Que a pesar que ella no la jugó. No dejan de ser cartas de su arquetipo. Que Konami les puede dar perfectamente. Por lo tanto, las posibilidades de que en algún momento venga Misty. Con cartas Reptiles. Su inmortal terrestre. Y todo el soporte a los reptilianos que le falta a este deck. Son realmente un montón. Pero, ojo. Porque así como te digo una cosa, te digo la otra. Si sale el soporte reptiliano en algún momento. Y también significaría que Misty no va a salir dentro del juego nunca. Por ahora, a la fecha de hoy. Las posibilidades están muy latentes. ¡Vamos! ¡Vamos! Y por último Y el portador oscuro con más posibilidades de venir dentro del juego Roman Godwin El hermano del mamadísimo Godwin Este personaje tiene en su poder el inmortal terrestre de la araña Y a su vez utiliza un montón de cartas insecto Entre ellas bastantes arañas Y aunque la mitad de las cartas están dentro de Duel Links La otra mitad son cartas del anime que también podrían venir dentro del juego Asimismo al igual que su hermano Es el portador oscuro que más ha utilizado cartas de los inmortales terrestres Y al mismo tiempo al dragón Quetzalcóatl Haciendo que a Konami le quede muy cómodo Darle todo el soporte que le falta a los inmortales terrestres Dentro del juego a este personaje Cosa que no pasa con los demás portadores oscuros Porque no tienen tanta cercanía a los inmortales terrestres Por lo tanto Konami podría darle todos los inmortales terrestres que faltan a este personaje A una copia y de su vida de nivel Y bueno No A mi realmente no me gustaría la idea Porque quiero que venga Misty Pero hay que aceptar que es una posibilidad que tiene Konami Para agregar todas las cartas que faltan de los portadores oscuros Y cerrar de una vez por todas lo que una vez comenzó Porque si bien dentro del juego Cerraron la saga de los portadores oscuros Y avanzaron con la historia Realmente la dejaron por la mitad Porque faltan un montón de inmortales terrestres Dicho todo esto Veamos las cartas del anime Que puede ofrecer Román para Duel Links Spider Web Carta mágica de campo Si un monstruo declara ataque Es cambiada posición de defensa Y no puede cambiar esa posición de batalla Hasta el final de su próximo turno Estrategia que va muy bien Con las cartas arañas que están incluso dentro de Duel Links Que se benefician de estar boca arriba y en modo de defensa No voy a andar en la estrategia porque es demasiado funcita Pero de todas formas como carta individual Sirve para generar un poco de control en el campo Ofrendas para el altar de la deidad Le pone dos contadores a esta carta trampa Carta trampa que ya está dentro del juego Y va de contadores Y cuando llega a cuatro Te puede traer un inmortal terrestre de modo especial No es la mejor jugada de todas Pero bueno, es una carta de Román Arte brillante del no sé qué carajo Carta de trampa continua Se puede activar solamente si controlas un inmortal terrestre Cuando tu adversario declara un ataque Está obligado a atacarte a tu monstruo inmortal Sin embargo, si tu inmortal terrestre deja el campo Esta carta es destruida Funciona con cualquier inmortal terrestre Y por lo general son unos camionazos Así que no está nada mal Tampoco es la mejor jugada de la vida Pero bueno, está ahí, existe Luego tenemos a la araña cantante oscura En el anime servía para atraer a la sincro oscura Que bueno, ya saben que se hacen con las estrellas negativas Y en vez de sumar para la sincro Tenés que restar y toda la mamada Pero podría venir dentro del juego Quitándole la parte de cantante oscura Y siendo solo una carta cantante Si tu adversario controla monstruos Y vos no La podés invocar al campo de modo especial Es un tuner, entre comillas De nivel 5 Así que está bastante interesante Y podrían hacerse bastante cosas con esto Destino truncado Una carta mágica continua Bastante interesante Cuando la activás Tirás una carta al cementerio Y tenés que mirar Si es un monstruo Una carta mágica O una carta de trampa Y cuando tu adversario En su fase de robo Robe una carta del mismo tipo Esta carta explota Y pum Tu adversario pierde la mitad De sus puntos de vida Wow Un efecto rotísimo Que dentro de Duel Links Seguramente sería Un cuarto De sus puntos de vida A ver Un cuarto de 4000 Sería 1000 Así que tampoco está nada mal Más allá de eso Esta carta es muy buena Para generar cementerio Y si tenés suerte Por ahí Le puedes hacer daño A los puntos de vida De tu adversario Pero lo más importante Sería generar cementerio Y hasta ahí Las cartas anime Pero Hay que destacar Un dato No menor Konami En el año 2021 Puso nuevas cartas De los inmortales terrestres Dentro del juego Soporte Que está bastante interesante No las vamos a ver En este video Pero Te las muestro un poco ahí Para que vayas viendo Que Hay Hay buena cosa Hay buenas cartas Konami le está metiendo Fichas A los inmortales terrestres Y en algún momento Todo esto va a venir Dentro de Duel Links Entonces De todo esto Podemos sacar dos preguntas La primera ¿Creen realmente Que en algún momento Venga algún portador oscuro? Y si es así ¿Cuál creen que podría venir? Yo sinceramente Pienso que puede venir Misty Con las cartas De los reptiles Y con las cartas De los portadores oscuros Pero Si fuera una caja 100% De los inmortales terrestres La realidad Es que Esa caja Le correspondería Mucho más A Román Por su cercanía Con todas esas cartas También podrían venir En una caja Sin necesidad De que nos den A algún portador oscuro Ojo Que sería lo peor Para todas aquellas Personas Que estamos esperando Un poquito más De los portadores oscuros Dentro de Duel Links Y bueno gente Hasta acá el video Y si Como te estarás imaginando Hay una segunda parte Porque ya te dije En el último video Que estoy trabajando De lunes a domingo Todos los días Estoy trabajando Y llego bastante tarde a casa Le estoy metiendo Poco a poco A los videos Y hace bastantes días Que no subo videos Por lo tanto Decidi partir Este video a la mitad Y la semana que viene Les voy a traer La segunda parte Es para que tengan algo Espero que Lo sepan apreciar Y si no les gusta Bueno pues Ya está Papá Te la comiste Aceptalo Ya está Ahora te vas a hypear Hasta las bolas Y te vas a esperar El próximo video Y como siempre Si llegaste hasta el final del video Sos una bestia Un crack Un mastodonte Haces que tantas horas de edición Valgan la pena Y sin más nada que agregar Un abrazo enorme Cuídense Cuídense Sus gemas Y hasta pronto Música Música Música